¿Qué pasa con los concejales? De que, bueno, estos chequeos express que se hicieron a los empleados municipales mediante el convenio de la Municipalidad con el Sanitario de la Mujer, que nosotros lo vemos bien, por otro lado, que se hagan chequeos preventivos, no es que estamos en contra de eso para nada, sino que perjudicó a algunos compañeros que han ido después con su médico particular por otro tema a hacerse algún estudio o algún análisis, por ejemplo, y la obra social se lo rechaza, argumentando de que se habían hecho un chequeo express anterior, cosa que a nosotros nos sorprendió porque supuestamente el chequeo express era gratis, no tenía ningún perjuicio para nadie, y bueno, estamos viendo por qué se factura eso a la obra social y que perjudica a los compañeros en su vida particular. ¿El monto se sabe cuánto se ha facturado aproximadamente o no? No, 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 no tenemos idea de eso, no, no tenemos idea, pero suponemos por lo que ha pasado que se ha facturado. Nosotros pedimos también que el Ejecutivo nos informe sobre eso y hubo una charla con la Secretaría de Salud así informal y nada más, ya quedó que no iba a contestar por escrito, no nos respondió hasta el día de hoy, debe hacer dos meses ya que estamos esperando eso, bueno. Y por otro lado, nuestra Federación desde Santa Fe mandó a pedir un informe a IAPO de la provincia, a la directora de IAPO a nivel provincial, que tampoco hasta el día de la fecha hay respuesta de eso. Así que estamos a la espera de ese tema.